Aunque a largo plazo, el alcalde Talavera no confía en la llegada lo antes posible del AVE a la ciudad. Esta confianza se basa en el presupuesto de 4 millones de euros presupuestados para 2015 y otros 4 millones para 2016 para las obras del tren de altas prestaciones. El AVE Madrid-Lisboa, antes o después, será una realidad. Es una pena que no se haya hecho en las épocas en las que la capacidad inversora de las administraciones era infinitamente mayor que ahora. Con las capacidades inversoras que tenemos las administraciones en este momento, es imposible plantear esto a un corto plazo. Pero este equipo de gobierno y esta ciudad, desde luego, no tienen por qué renunciar a la AVE. Para que el proyecto sea una realidad, Ramos pidió a la ministra agilizar los trámites y dotación económica suficiente. La disposición de suelo industrial competitivo para Talavera fue otro punto abordado en la reunión con la ministra. Para ello, Ramos trasladó a Pastor la necesidad de desbloquear la situación del polígono industrial de Torrellero en lo que concierne a SEPES. Y les tengo que decir que hoy mismo se ponen a trabajar los servicios jurídicos de SEPES y los servicios jurídicos del Ayuntamiento para establecer un convenio cuyo objetivo sea que Talavera de la Reina sea competitiva en materia de suelo industrial. Lógicamente, dentro del marco legal existente. En este sentido, el alcalde también ha anunciado que desde el Ayuntamiento se han iniciado gestiones con grupos inversores para intentar traer empresas a Talavera tras llegar a un acuerdo con SEPES. Otro anuncio importante revelado por el alcalde talaverano ha sido que la firma del convenio para el estudio de la implantación de la plataforma logística será en breve a tenor de las agendas de la ministra, la consejera de Fomento y la suya propia.